Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, canal 9, titulares. La Fundación Museo de las Ferias ha presentado su última pieza del mes de este 2013. Se centra en varias piezas que se encuentran en techos de madera de varias iglesias y que ya se pudieron ver en la exposición sobre Alonso de Quintanilla en Simancas. Una nueva edición de Mundo Cofrade ya se prepara para el año que viene. La programación ya está cerrada y las inscripciones abiertas. En Deporte, el Club de Tenis de Medina organiza una nueva edición navideña de este deporte y también buenos resultados para el baloncesto de Medina. En Comarca, Tordesillas y Olmedo, dos localidades volcadas con las personas que sufren Alzheimer. Las dos localidades han firmado sendos convenios de colaboración para ayudar a las familias. Y como todos los días, hacemos nuestra revista de prensa. El Ayuntamiento de Medina del Campo ya ha convocado una nueva edición de Mundo Cofrade para organizar todo para el año que viene. Comprenderá del 3 al 5 de mayo de 2013. Será la tercera feria Cofrade y que, como siempre, albergará la Plaza Mayor de la Hispanidad. Entre la programación está el segundo encuentro nacional de agrupaciones y bandas de Semana Santa San Vicente Ferrer en plena Plaza Mayor. Las juntas podrán intercambiar ideas en el Foro Huellas de Pasión en España, en el patio principal del Ayuntamiento de la Villa. Se ofrecerá a los participantes la Ruta Huellas de Pasión. También está programada una asamblea de colaboradores del Centro Cultural San Vicente Ferrer y una asamblea de juntas de cofradías de Castilla y León, en el Centro Cultural también. Las informaciones, inscripciones y reservas se pueden hacer en la tienda Cofrade del centro. Para concluir este decimotercero ciclo anual de la pieza del mes, la Fundación Museo de las Ferias ha seleccionado varias piezas policromadas pertenecientes a los alfarjes o techos planos de madera que en su momento fueron retirados del Palacio del Mayorazgo de Quintanilla y actualmente se conservan en el Museo de las Ferias como pieza del mes. Concretamente son varias tabicas que el pasado año fueron restauradas en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León para su exposición en la muestra dedicada a la figura del contador mayor de los Reyes Católicos, Alonso de Quintanilla, que tuvo lugar en el Archivo General de Simancas. Dichas tabicas o piezas de remate de los pares de alfarje muestran dos escudos herálticos correspondientes a las armas de los Rivera, familia fundadora del Palacio que en la actualidad conocemos como del Mayorazgo de Quintanilla y de la antigua Iglesia de San Martín, estando las restantes compuestas por festones o haces de hojas atadas por cintas. El Ayuntamiento también ha convocado una nueva edición del taller de Batucada que ya empezó a realizarse en Medina del Campo el año pasado como novedad dentro de la Escuela Municipal de Música. El curso es para mayores de 11 años, sin límite de edad, y comenzarán a impartirse a partir del 12 de enero del año que viene hasta junio, en horario de tarde. El profesor será Luis Alberto Jiménez, profesor de percusión de ciclo medio de batería y percusión creativa. El lugar será la sala de cámara del Auditorio Municipal, con un importe de 20 euros por alumno. Las reservas ya se pueden hacer hasta el 21 de diciembre. Para más información pueden dirigirse a la Secretaría de la Escuela Municipal de Música. Tenis, como es costumbre en estas fechas, el Club de Tenis Medinense celebra el Torneo Juvenil de Navidad. Las inscripciones se podrán realizar a través de la página web del club hasta el 9 de diciembre. El lunes 10 se publicará la lista de aceptados y el martes 11 será el sorteo de campeonatos. Las inscripciones oscilan entre los 5 y los 15 euros, dependiendo de la categoría. Habrá premios para todos los participantes. Y en el baloncesto, la Caixa Sarabris ha logrado una nueva victoria y continúa sin conocer la derrota esta temporada. Quedaron Lourdes 43, la Caixa Sarabris 65 en junior masculino, partido disputado el domingo por la tarde en la fría cancha del Colegio Lourdes en Valladolid. El Disco Bar La Luna quedó 60 frente al Juncos Laguna de Duero 55 en primera división, señor masculino, importante y trabajada victoria de los chicos de Manuel Nieto ante un rival que puso las cosas muy difíciles. Hamburguesería Hermann Sarabris 73, San Agustín 58 en segunda división, señor masculino, partidazo de los chicos de Josillo y el resto de encuentros quedaron Zaratán con Tiendas 54, Jotantoraz Sarabris 35 en senior masculino, Sarabris 29, Lourdes 43 en infantil masculino, y Geseco Sarabris 39, Uva Ponce 35 en infantil femenino. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre, naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. Respiro para 34 personas en Fresno el Viejo. El pasado lunes empezaban a trabajar los 34 peones que han sido contratados por los ayuntamientos de la zona sur de Valladolid dentro del plan de fomento de empleo agrario. El Gobierno de España ha permitido dar trabajo a estas personas por un periodo de 115 días, para lo cual ha destinado un total de 216.000 euros. Además, en concreto, en Fresno el Viejo, el Ayuntamiento ha podido contratar también a tres oficiales para que comanden el grupo de peones. Una contratación que en principio no se podía hacer por la retirada por parte de la Junta de Castilla y León de la subvención para ese mismo fin. Problema que se ha podido resolver mediante la firma de un convenio de colaboración con el Ecil. Los trabajadores recibirán como salario la cantidad que reciben actualmente en situación de paro por parte del Ecil, más los honorarios por su trabajo que dará el Ayuntamiento. Más información en la página web de La Voz de Medina. El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela, han firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades para poner en marcha en la localidad el denominado Servicio de Respiro Familiar, que depende de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Medina del Campo y su comarca. También presente estuvo en esa firma el presidente de la asociación, Pedro Casares, que comanda todos los servicios de la asociación, y el diputado de Igualdad de Oportunidades de la Diputación de Valladolid, Artemio Domínguez. Ese servicio atiende en la actualidad a 12 personas, desde que entrara en vigor el pasado 5 de noviembre, con una inversión de 11.800 euros. La dirección de Paradores planea el cierre definitivo de siete de sus establecimientos y de una forma temporal, cinco meses al año, en 27 de los 94 que conforman la red. Medidas que se sumarían al ERE presentado por la cadena para la extinción de 644 trabajadores, casi el 14% de la plantilla. El parador de Tordesillas estaría dentro de esta lista de cierres de cinco meses cada año, según los sindicatos, así como en otros cinco de Castilla y León, el de Benavente, Puebla de Sanabria, Cervera, Gredos, Villafranca del Bierzo. El lunes quedó constituida la mesa de negociación del ERE, cuyos despidos se repartirán por todo el territorio nacional. Los sindicatos mostraron su más absoluto rechazo al plan, que afectará a 1.500 trabajadores de los 4.600 que tiene en plantilla. Y ahora, como todos los días, damos nuestro repaso habitual a la prensa para conocer qué informaciones recogen sobre Medina del Campo y su comarca. Comenzamos con la voz de Medina. En Tordesillas, la Diputación aportará 30.000 euros en 2013 para el mantenimiento del centro de respiro familiar. Varias piezas de los alfarjes pintados del Palacio del Mayorazgo de Quintanilla, pieza del mes de diciembre en el Museo de las Ferias. En Matapozuelos se celebran las Jornadas del Mondongo. En Fresno el Viejo comienzan a trabajar los 34 peones del Plan de Fomento Rural y tres capataces del convenio con el ECIL. Noticias Castilla y León, el turismo de Medina del Campo aumenta al 40% durante el mes de noviembre. Y tenemos también el Día de Valladolid. Motauros logra salvar la edición del próximo enero, pero los recortes no garantizan su continuidad. También hoy titula de esa misma manera el norte de Castilla.